... ... Un segundo, un segundo, un segundo Espérate, primero la foto La foto, la foto, la foto, perdón No, la foto, primero la foto, perdón Tóchil, gracias Tóchil, de este lado Por aquí, por favor, por aquí, por favor. Y solo en tres. ¿Cómo que ellos se salen esta denuncia? Porque el presidente... Nos agachamos, por favor, para armar dinero. Y pues lo claro es que... Agachadito, por favor. No cambiaron. Están usando dinero. ¿Se ganan todos los gobernadores? Todos los gobernadores metidos en la campaña de... La campaña de Claudia. La verdad es que dinero público... Es mejor no, teléfono. Es mejor no, teléfono. No es impiso para él. Entonces se tiene que investigar. Y pues que el pueblo de México sepa que es falso. Que estás en una campaña novena pública. ¿Presentaste alguna prueba en concreto, Xochitl? La propia declaración de la titular, la titular de Jotinés. Como ella dijera, pues estas cosas no se entregan con otario público. Pero ella tiene una serie de evidencias de toda la negociación. Y como también lo comentaba, yo no lo invento la posición. Lo dijo el propio Marcelo de la muerte. Pero hay un gasto excesivo.